No vas vestidos negros al bailar en el funeral Donde dictan el tiempo que hay que usar por la puerta de atrás Nos volveremos a encontrar en el carnaval Y que sonrisa tan cruel me dio labio pintado al revés Y que sonrisa tan cruel me dio labio pintado al revés